Los jugadores adecuados para llevar adelante el sistema, acá en la selección, todo personalizado en condiciones de defender a la selección del Perú, es un candidato, entonces podés sumar la elección de aquellos futbolistas que se adapten más a lo que vos vas a querer. Y así es gente, Jorge Fosati acaba de traer a su nuevo nacionalizado, a su segundo nacionalizado directo a la selección peruana para las eliminatorias, el nuevo 10 del equipo nacional. Y es que ya confirmó el entrenador de la selección peruana desde Alemania que este gran refuerzo será claramente el próximo titular en la selección nacional. Es mucho mejor que Christian Cueva, es mucho mejor que Paolo Guerrero y será un jugador clave en el ataque de la selección peruana. Y es que recordemos que son dos los futbolistas que actualmente están en el Bayern Múnich y que tienen raíces peruanas. En el caso de Mateo Pérez Wimloff, el jugador que le pertenece al Bayern Múnich y que está cedido a otro equipo europeo que tranquilamente puede ser convocado a la selección peruana. Ya representó a la selección de Suecia en algunos partidos, pero hasta el momento no fue convocado al equipo principal. Así es, no fue convocado por la selección de Suecia a la selección mayor, por lo que aún es elegible por la selección peruana. Ya que en la última fecha FIFA no convocaron a este jugador. Es por ese motivo que tranquilamente puede ser convocado por la selección peruana y ya la Federación Peruana de Fútbol confirmó que están trabajando para su convocatoria. Así es, este jugador le pertenece al Bayern Múnich, es un defensa y tranquilamente puede ser un gran refuerzo para el equipo nacional. Y además está el jugador que para muchos ya debe ser el próximo titular en la selección peruana. Nos referimos a Felipe Chávez, así es, el joven jugador del Bayern Múnich que juega como 10 en el equipo alemán. Una completa locura, ya están pensando en ascenderlo al equipo mayor ya que es muy joven. Es un goleador en su equipo jugando en la reserva del Bayern Múnich, anotando muchos goles. Así es, de tiro libre, siendo un jugador importante en la creación de jugadas y además siendo un goleador. Tranquilamente podría representar a la selección peruana, podría ser convocado para las eliminatorias y dejar afuera Fosati a Cristian Cueva. Podría dejar afuera Fosati a Paolo Guerrero, ya que este refuerzo con nivel europeo es un gran jugador para la selección peruana de fútbol. Además, ya tiene una preparación europea. Este jugador ya representó también a la selección peruana en las divisiones menores. Es por ese motivo que ya tiene muchas posibilidades de jugar en el equipo mayor de la selección peruana, que disputará las eliminatorias enfrentando rivales de gran nivel. Así que ya saben gente, déjenme ustedes en los comentarios que opinan al respecto. ¿Creen ustedes que este jugador ya debería ser convocado a la selección peruana? En el caso de Mateo Pérez Viglos, la federación está trabajando para su convocatoria. Mientras que en el caso de Felipe Chávez, tranquilamente ya este jugador puede ser convocado para los próximos partidos, ya que tiene completa la nacionalidad peruana y ya es un jugador de la selección nacional en las divisiones menores, por lo que también ya puede jugar en el equipo mayor y ser una sorpresa en la nueva lista de convocados para enfrentar a Colombia y a Ecuador en las eliminatorias. Perú necesita un equipo mucho más joven, por lo que ya Jorge Fossati está sorprendiendo a todos con su nuevo equipo y con estos nuevos nacionalizados de Europa. Así es, para continuar con las eliminatorias y clasificar al Mundial. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós, gente. Chau, chau, gente.